La compraventa de viviendas alcanzó 487.089 transacciones en 2020, una cifra que supone una caída del 14,5% si se compara con el 2019, según datos del Ministerio de Transportes, movilidad y agenda urbana. De ese total de ventas, un 87,6% correspondían a viviendas de segunda mano. En este sentido, no son pocos los casos en que hay usuarios que compran casas usadas y al tiempo encuentran desperfectos graves que debieron ser notificados en el momento de la transacción. ¿Qué ocurre entonces en estos supuestos? ¿Cómo pueden actuar los propietarios? Dependiendo de la gravedad, se abren dos escenarios diferentes. El primero, si el problema del saneamiento es grave, hasta el punto que puede afectar a la habitabilidad de la vivienda, podría causar la resolución del contrato con resarcimiento de los daños y perjuicios. Por otro lado, si el problema no afecta a la habitabilidad de la vivienda, hablamos de lo que podría ser conocido como un vicio oculto, ya que se trata de un defecto que no está a la vista y, por tanto, no puede ser comprobado en el momento de la venta. La acción de saneamiento por vicios ocultos está prevista en el artículo 1484 del Código Civil. El plazo para su ejercicio es de seis meses desde la transacción. En este caso, lo habitual será valorar el coste de la reparación y que sea asumido por el vendedor, minorando en definitiva el precio de la compraventa en dicho importe.